Buenos días, chicas, y feliz lunes. Yo estoy aquí hoy grabando, que tengo un maratón. Bueno, estoy con Pablito. Tenemos un maratón de vídeos, porque sí, tengo que deciros que sigo con mi rutina de a las 5 de la mañana y me siento más productiva que nunca, porque ya hemos grabado dos vídeos. La previsión de hoy eran cuatro vídeos. Y ya he hecho dos, entonces creo que vamos a superar expectativas. Son las 11 de la mañana, va a haber récord. Se viene récord. Viene récord, en serio. Es que, a ver, ahora ya sabéis que no tengo tanto tiempo para grabar y tengo que concentrar en un mismo día todo lo que tengo que hacer sobre vídeos, entonces... Últimamente estoy aprendiendo muchas cosas de productividad que me están funcionando, así que si queréis que os haga un vídeo sobre esto, ¿puedo hacerlo? Si me lo pedís, claro. Yo lo diría. Si no, antes de ir usando ayer... Sí, tú lo ves, pues tienes que empezar a levantarte a las 5 de la mañana, que ya se lo he dicho y no le ha molado nada la idea. Me estoy levantando a las 7. Bueno, voy a las 8. Eso va a decir. Mirad qué cositas más monas me han llegado a casa. Millones de gracias, Pati, que es una chica que me escribió que las hacía ella, que había empezado con su marca y me han mandado estos pendientes y este colgante tan bonito. Llevaba unos días pensando que quería compartir con vosotras la experiencia que tuve en Australia, porque bueno, ya os enseñé este verano, las 3 semanas que pasé allí, cómo fue y todo, pero creo que siempre como propósito de año intentas atreverte a hacer algo nuevo, algo diferente. Yo el año pasado tenía una meta de viajar sola y justo el viaje a Australia vino en el momento perfecto, pero creo que viajar tan lejos solo es complicado, ¿no? Y si hay alguien que te ayude allí, pues te da más seguridad. Yo fui con Flip Flop a Australia, que de hecho ha sido una de las mejores cosas que he hecho este año, porque he podido conocer a Guille y a Gemma, que son increíbles, de verdad. Ellos están en Brisbane. El tipo de visado que necesitas dependiendo de tu estancia allí, lo que vayas a hacer, si vas a estudiar, si vas a trabajar, cuánto tiempo te vas a quedar, es un mundo. A mí la cultura australiana me fascinó. La educación, la innovación, el pensamiento que tienen, no sé, es increíble. Y de verdad, si alguien está pensando en atreverse a una aventura así, os recomiendo 100% que vayáis a Australia. Los paisajes son increíbles y si queréis ir con Flip Flop a Australia, podéis escribirles. Y sobre todo que no tengáis miedo, sea donde sea, que os atreváis, que la vida es solo una, que se va a acabar, aunque no seamos conscientes de ello, se va a acabar. Y quedarte con las ganas de haber hecho algo, no es posible. Aquí les curan, les cuidan y mirad, le han cosido la orejita al pobre. ¡Ay, gordi! ¡Buenos días, chicas! Que tengáis un feliz martes. Ya veis que empezamos el día con extra de motivación, en serio. No sabéis lo orgullosa que me hace sentir ver que os estáis atreviendo a hacer un montón de cosas que os daban miedo y que queréis romper vuestros límites. De verdad, para mí es increíble que lo queráis compartir conmigo, así que espero que inspire a muchísimas más. Y nada, como veis ya estoy en el atelier, me voy a poner con mis favoritas fichas técnicas y hoy también tengo que preparar envíos y alguna cosilla más. Pero nada, con muchas ganas. Y os quería avisar de que todavía queda alguna cajita de la segunda ronda que sacamos con las agujas, de la segunda ronda que sacamos con las agujas,